Solicitar un juicio de suspensión de amparo para sus propias garantías, tenemos todos los mexicanos, tenemos derecho a ello. Qué desafortunado que la Comisión de Puntos Constitucionales haya desechado negar nuestros derechos una vez más. Hablamos de incoherencia, hablamos de un descontrol completo, digo, recordar finalmente quien impulsó esta iniciativa fue el presidente emanado de su partido. Aquí en Durango Titlán, pues hay cambio de gobierno y cambio de partido en el gobierno. Y ahí está la cosa, que el gobierno actual tiene la obligación de pedirle cuentas al gobierno anterior y por eso una veintena de exfuncionarios, ¿qué creen? Se ampararon. ¿Esto qué quiere decir? Pues que mientras son peras o son manzanas, se protegen. Y el secretario general de gobierno, Adrián Alaniz, dijo, ¿y ahora por qué tanto pánico? Y ellos están en su pleno derecho. No hay una orden de aprehensión en contra de ellos, no hay absolutamente nada, pero ellos sabrán por qué lo hicieron. Ellos sabrán. En su conciencia estará precisamente lo que fue su solicitud ante la justicia federal. Que últimamente mi conciencia se ha hecho muy amiga de la conciencia de la chimoltrufia. No, si nos vamos a basar a la conciencia que tienen los políticos, aunque no estén amparados, negra la tienen toda la bola que andan ahí en medio. Por los que sí se quieren entregar en cuerpo y alma, son los de la comunidad LGTB, pero no los dejan. Le dan carpetazo al matrimonio igualitario. Sobre todo a esos del PRI, dijo Tadeo Campagne, dirigente del movimiento Durango por la Igualdad. Incluso yo he llegado a ver spots donde aparecen parejas del mismo sexo, en el caso de Coahuila, en el caso de spots de federales, entonces es que estamos hablando, no somos incoherentes. Y perdónenme, pero yo como digo una cosa digo otra, porque pues es como todo, si hay cosas que ni qué. Tengo o no tengo razón. Ande, no, pero qué aprieto. O sea, ya por ser del PRI tiene que estar de acuerdo, entonces ya la democracia de que, pues quién sabe, oigan. Por lo pronto, el que también está encabritado, ese es aquí el García, también líder de la comunidad LGTB, XYZ y Pueblo Circunvecino. Lo que debemos de hacer es evidenciar a esos diputados federales del PRI, y del PAN, del Partido Verde, del Partido Encuentro Social y de Convergencia, que votaron en contra de nuestros derechos. Semejantes son todos los seres humanos. Ah, sí, sí, usted no tiene experiencia, pero es usted joven y sé que no puede ver las injusticias. En eso estamos de acuerdo. No, pues sí los va a evidenciar, pero pues qué les va a evidenciar, pues que votaron en contra, pues tienen derecho a votar a favor o en contra, pero eso son las votaciones, pues ya están evidenciados. Miren, desde que ganó Donald Trump yo ya no sé de qué se trata la política en el mundo, así que ya no me sorprende nada la fregada, ya vámonos. Vámonos pues ya. Que igual uso la mano izquierda que la derecha. Ah, haberlo dicho, quiere decir que usted usa lo mismo la mano derecha que la izquierda, como quien dice que agarra a usted parejo.